¡Ave María! Poco a poco se le fue acercando, poco a poco se le fue sumiendo Rematando su vieja esperanza, fusilando toda su importancia Él anima a su razón de fuga, presintiendo que no ha de volver Un extraño sin promesa alguna, en la tierra que le vio nacer Extraño sin promesa alguna, en la tierra que le vio nacer Arrimado en lo que fue tan dueño, agregado en lo que poseía Tan grande y se volvió pequeño, dando marcha afuera cada día La genia es la del divarismo, que siempre suena por el lunar La genia es la del divarismo, que siempre suena por el lunar El tiempo tiene razones, para cruzar un camino Y el hombre tiene un destino, que le ha sembrado ilusiones Obvia ciertas decisiones, de migrante que se aferra Y en la lejanía que cierra, las puertas para el regreso Pero no dejan por eso, de amar con alma su tierra Pero no dejan por eso, de amar con alma su tierra Moricano te lo digo El solo sabe que tiene, derecho a tener lo suyo Y a laborar con orgullo, donde y cuando le conviene Por eso viva mantiene, una pregunta que aterra Y sin dar gritos de guerra, al que no logra entender Porque lo obligan a ser, un extraño aquí en su tierra Porque lo obligan a ser, un extraño aquí en su tierra En el campo mi gente que tanto hay Parece que tiene luto mi Lerolay Se ven los huellas y no hay carretas Bendito mira y jibarito ya no lo hay Música Música Canta conmigo y viva mi tierra Y la belleza que aquí se encierra Rompe el machete, deja la sala Dice que en el campo la gente ya no se enlaga Desesperado a mi me pregunta La tierra mía está difunta Y eso es así, y tú que dices Gracias por ver el video Gracias por ver el video